Ante todo quiero expresar mi más absoluta condena y la del pueblo español por esas brutales acciones que se han cebado sobre un gran número de inocentes. España ha sufrido durante décadas la lacra del terrorismo y el 11 de marzo del pasado año fue víctima del más espantoso atentado registrado hasta entonces en Europa. Un grupo supuestamente vinculado al caerá que está sucediendo este atentado, sin embargo las autoridades no han firmado la multiplicidad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!